Bueno, no estuviste en un momento que yo decía, uy, si lo tengo a Felipe acá. No, no, pero estoy, estoy, no le voy a escapar al bulto. No, no, ya que seguimos tirando frases. Cuando apareció, no, que apareció muy fuerte Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, diciendo de los mapuches son un pueblo invasor, desde Chile. ¿Tiene asidero eso? Es muy complejo el tema, porque en realidad lo de invasor no tiene sentido porque acá no había una división territorial. En los momentos que ellos iban y venían de un lado y del otro de la cordillera, la cordillera no era un obstáculo, no era una frontera natural. Además no estaban invadiendo un territorio determinado. No, era su territorio, de un lado y del otro de la cordillera. Entonces ocuparon. Habrá habido otras tribus seguramente. Y desplazaban tribus, como los francos desplazaron a los godos y bueno, en toda Europa la historia se escribió así. Es increíble la diferente mirada con los desplazamientos poblacionales que se tiene con los americanos, que los se tiene con la historia europea, que se vivieron matando entre ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, obviamente, la presencia de un pueblo corría a otro. Había enfrentamientos internos. Había desplazamientos, por ejemplo, de Mapuche, Portehuelches. Eso sucedió desde ya, pero eso no invalida. Sí, sí, el término.